Buenas tardes a todos. Como vamos con el tiempo, voy a ir al grano. Vamos a comentar o dividir la presentación en dos partes importantes. La primera es el concepto del sonido y del ruido, cómo se transmite. Conceptos básicos pero importantes, que hay que tener claro. Y la segunda parte es qué fuentes de ruido en instalaciones, tanto en edificación como en estructuras, nos podemos encontrar. Y la metodología que aplicamos nosotros, en cuanto a clasificación de instalaciones, tipologías y tal. Todo esto lo paso porque es un poco habla sobre lo que hacemos. Y entramos aquí. Vamos a ver qué es el sonido. El sonido es una variación de presión dentro de un medio, es una alteración física de un medio con una variación de presión. El sonido se transmite en medios gaseosos, líquidos o sólidos. Eso produce una vibración en el tímpano y por eso percibimos el sonido. El sonido, la unidad de media es el decibelio, pero no es lo mismo, por decir algo, 100 decibelios a 50 hercios, que desde 100 decibelios a 500 hercios, a 1000 hercios o a 5000 hercios. Por tanto, la percepción del sonido para el ser humano se comporta de manera distinta en función de la frecuencia en la que se emita. Ahora es un concepto importante. Aquí os pongo una gráfica bastante visual. Fijaros que a 20 dB, 50 hercios, que sería baja frecuencia, estaríamos en el umbral de poderlo oír. Y mientras tanto, a 2 kilohercios, ya lo empezaríamos a percibir. Lo que es ya la zona en la que nos movemos en la banda de voz, música, y luego ya donde empezamos con los riesgos de daño al tímpano, en función de las frecuencias. Esto lo que estamos hablando es que es el sonido. Bien, ¿cómo se transmite el sonido? Por ejemplo, el sonido, cuando se modera mecánicamente, se modera siempre como un emisor, un medio y un receptor. ¿De acuerdo? El emisor es la fuente del sonido, el medio es el medio de transmisión, que puede ser un medio sólido, líquido o gas, como os comentaba antes, y el receptor, pues es donde el sonido incide. En definitiva, como se puede asemejar a una energía, pues haciendo el símil energético, pues la energía sonora incidente, pues es igual a la reflejada cuando se le impone un obstáculo, más la energía absorbida por esa barrera o ese obstáculo, donde choca, más la energía que atraviesa el obstáculo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ahora qué es el ruido? Bueno, pues el ruido, yo siempre lo digo, es un sonido que molesta. ¿Vale? Es un sonido que molesta, pues al ser humano. Bueno, entonces, bueno, pues en base a esto, el ruido se clasifica en dos grandes grupos, lo que es ruido aéreo y ruido de impacto. Esto es muy importante porque en función de si la fuente de ruido es de un tipo o de otro, o una mezcla de los dos, que puede ocurrir, las medidas correctoras son distintas. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un problema con un ruido es identificar la fuente y qué tipología de ruido es, cómo se está transmitiendo. Entonces, el ruido aéreo, yo lo pongo ahí, es el que se transmite por el aire, y el ruido de impacto, pues es un portazo, el que se transmite por una vibración mecánica contra una estructura y, bueno, pues se combaten de manera distinta. Bien. Es importante también entender los dos fenómenos físicos que se producen cuando la energía sónica, el sonido, el ruido, impacta contra una superficie. Y, fundamentalmente, se producen dos, que son, se produce un fenómeno de reflexión y un fenómeno de absorción. Hay siempre, siempre detrás, un fenómeno de transmisión, de energía transmitida, que, bueno, pues es, imaginaros eso, pues que fuera un tabique, ¿vale? Y, pues tuvieras una fuente sónica dentro de la habitación, como energía de incidente en el tabique, entonces, bueno, pues si el material es un buen aislante, como os pongo ahí, fundamentalmente la energía de incidente se reflejará y transmitirá muy poca, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto, porque podemos ocasionar, en función del tipo de energía sónica que incida, podemos, esto puede derivar en fenómenos vibratorios y, por tanto, problemas de ruido de impactos, ¿eh? En bajas frecuencias, además, que son bastante jorobados. Y luego, la otra tipología que os pongo aquí, pues de un medio barrera sónica, pues es, bueno, pues un medio de absorción, ¿vale? Pues es un material que fundamentalmente absorbe esa energía, ¿eh? Y deja pasar poca, hay algo siempre de energía reflejada, ¿vale? Y entonces ya veremos también que en función del tipo de ruido será de aplicación un tipo de material u otro o una mezcla de ambos, ¿eh? Bien, aquí os pongo un resumen de, pues la normativa la habéis estado ya viendo con los ponentes anteriores, pero bueno, un resumen de lo que, de las variables, de los parámetros que influyen cuando se mide un aislamiento acústico a ruido aéreo o a ruido de impacto, que lo veremos en la siguiente, ¿vale? Entonces, de lo que se trata aquí para medir los aislamientos cuando uno quiera aislarse de una fuente de ruido es, pues que esa energía transmitida pierda la menor, pierda la máxima energía posible cuando atraviesa esa barrera, ¿eh? Entonces, bueno, pues las maneras que tiene de expresarse tanto en el Código Técnico como en los manuales de cálculo y normas UNE son las que os pongo a continuación, ¿no? Bueno, el aislamiento, te puedes encontrar a la hora de seleccionar aislamientos, pues te puedes encontrar gráficas que representan la R en función de la frecuencia, en tablas o mediante un valor único, la R es W, ¿vale? Y luego tenemos los parámetros que definen los aislamientos a ruido aéreo en DBAs, ¿vale? Decibelios en filtro A, bueno, pues que esto, quien maneje el Código Técnico estará acostumbrado a estos parámetros. Tampoco voy a entrar en más, el desarrollo matemático está en el Código Técnico y en las normas UNE. Bien, si os pongo aquí a modo de resumen, pues, por ejemplo, a mayor valor de resumen A tienes un mejor aislamiento, ¿eh? Os doy un resumencillo de esto. Por otro lado está el aislamiento acústico a ruido de impacto. Aquí el objetivo, el ruido de impacto, lo que genera son una serie de vibraciones que se transmiten, pues, a través de estructuras, del componente físico, del edificio o del tabique, ¿eh? Y, bueno, lo que hay que hacer es interponer materiales que sean bastante elásticos y absorbentes. Entonces, exactamente igual. El nivel de aislamiento a ruido de impacto, pues, hay que tener en cuenta las características de la fuente de ruido, el tipo de objeto que está golpeando el suelo, ¿vale? Y la estructura sobre la que está apoyado, ¿vale? Y los parámetros que definen el nivel de aislamiento a ruido de impacto, pues, son estos de aquí, que os pongo. La normativa acústica más importante que manejamos en España y, bueno, a nivel europeo son las normas UNE y luego, pues, hay normas internacionales, pues, son el código técnico, el documento básico HR, ¿vale? Luego está la directiva, la 2.249, la ley 37-2003, estos dos reales decretos, las normas UNE de aplicación y, sobre todo, es muy importante porque en España está bastante desarrollado, sobre todo en ciudades, en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, decretos autonómicos y ordenanzas municipales que son bastante restrictivas y bastante... a veces cuesta mucho diseñar y cumplirlas, ¿vale? En Madrid, por ejemplo, tenemos una ordenanza municipal bastante potente y los servicios técnicos municipales, pues, prestan mucha atención a todo el asunto del ruido. Bien, y vamos a empezar a ver un poco algunos ejemplos y las clasificaciones a la hora de afrontar problemas en ruidos de instalaciones que se producen, pues, en edificación, en infraestructuras. Nosotros, dentro del grupo, tenemos integrada la STM 1557, es una norma norteamericana, de clasificación de elementos de la construcción. Es la evolución de la uniforma, de todas estas que durante años se han estado trabajando, ¿no? Entonces, pues, como lo tenemos así clasificado y lo tenemos así integrado en el grupo, en las áreas técnicas en las que trabajamos, pues, las instalaciones, según la STM 1557, las tenemos clasificadas de esta manera. O sea, el apartado de instalaciones dentro de esta norma es el apartado D, o sea, la norma, pues, te dice apartado A, pues, son subestructuras, apartado B, superestructuras, te pide lo que está sobre rasante, bajo rasante, y luego ya empieza a destripar lo que tienes dentro de una envolvente, de un edificio. Entonces, el apartado D es el que se refiere a instalaciones, y el apartado D luego te dice, bueno, pues, D10 se refiere a instalaciones de transporte, eso se refiere a instalaciones, pues, ascensores, escaleras mecánicas, montacargas, que producen ruido, y hay que tener cuidado con ellos. El apartado D20 se refiere a instalaciones de fontanería y saneamiento. El apartado D30, instalaciones HVACR, o sea, Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration, que ahí incluye, pues, desde bombas de calor, enfriadoras, split, VRVs, todo ese tipo de cosas, hasta incluso las tuberías asociadas a HVACR, las bombas, en el caso de que sea un sistema de agua a HVACR. Vale, hago un poco este inciso también para que entendamos la norma esta. Esta norma lo que te está diciendo es, una tubería no es fontanería, o no se puede clasificar como fontanería, depende del destino que tengas a tubería. Es decir, si estuviera para agua doméstica, será de fontanería. Si estuviera para agua de refrigeración, pues, se referirá a D30, HVACR. Vale. D40 son instalaciones PCI, D50 instalaciones eléctricas, que también hacen ruido, tanto las de baja como las de alta y media tensión. D60, que son instalaciones de aire comprimido. Luego, el apartado D, E, se refiere a equipamiento. Ahora entraremos en algún ejemplo. Y el apartado G, se refiere a infraestructuras y urbanización. La norma, en este caso, en el apartado, o sea, distingue lo que son instalaciones dentro del edificio, que estén colgando del edificio. Por ejemplo, yo que sé, una farola que esté anclada a la fachada del edificio. Y lo que son instalaciones que pertenecen a infraestructuras o urbanización. Lo que sería una farola dentro de una urbanización. Sería del tipo G. Bien, entonces, vamos a ir viendo casos en cada una de estas clasificaciones. Primero, de 10 instalaciones de transporte, como hemos dicho, se refiere a ascensores, escaleras mecánicas. Es muy típico en los edificios que haya problemas de ruido con los ascensores. Incluso con los sin cuarto de máquinas que existen hoy en día. O incluso con el cuadro de maniobra. Este tipo de ruidos pueden ser ruido aéreo o ruido de impacto. Por eso hay que ver muy bien cuál es la fuente de ruido para poder atajar el problema. Entonces, posibles orígenes que tienes con el asunto de los ascensores, que es muy típico. Pues la máquina del ascensor, el motor, que suena. Suena, pues, por ejemplo, aquí os he puesto alguna foto. No sé si veis los amortiguadores que lleva esa máquina en el cuarto de máquinas, con la bancada esa metálica. Pues esos amortiguadores se colocan para absorber ruido de impacto, no ruido aéreo. Para el ruido aéreo tendrás que insonorizar bien el cuarto de ascensores. Luego tenemos, por ejemplo, ruidos debidos al propio cuadro de maniobra. Sobre todo los cuadros antiguos, que son bastante típicos en los edificios grandes y antiguos de Castellana. O lleva todavía contactos gordos de estos antiguos, que hacen clá, 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 clá. Pues claro, eso, si tienes un despacho al lado o una sala de conferencias al lado, eso se escucha. Entonces, pues, la transmisión de ese ruido, que sería ruido aéreo, en este caso habría que insonorizar convenientemente el cuarto de máquinas o insonorizar el cuadro. Poleas. También pueden producir ruido. Las poleas de los ascensores, ¿vale? Si no están, los cables tensores no están bien ajustados y bien tensados, se producen fenómenos de deslizamiento en las poleas. Y aparte de ser un riesgo, producen ruidos, ¿vale? Los espadines de las puertas. Los espadines de las puertas, los ascensores, llevan la cabina, una puerta que se desplaza con la cabina, que es la puerta de cabina, y luego en cada planta llevan una puerta que llamo yo tonta. Entonces, esa puerta tonta, lo que lleva la puerta de cabina es un mecanismo que es como un espadín, ¿de acuerdo? Y cuando llega a planta, inserta contra un espadín hembra que tiene la puerta de cabina, y entonces tira el espadín de la puerta de cabina y tira de las puertas de piso. Pues esos espadines, si no está bien ajustado la inserción esa del espadín de puerta de cabina con la puerta de piso, fricciona o incluso puede golpear, ¿vale? Y producen ruidos, aparte de averías. Más cosas que te puedes encontrar así curiosas, por ejemplo, si no hay un buen ajuste de contrapeso o en el equilibrado y el nivel de la cabina, golpeos del contrapeso. Los contrapesos de los ascensores llevan en la parte de abajo y arriba, a veces en los sobre recorridos, que se llama, llevan unos amortiguadores. Esos amortiguadores están para amortiguar el impacto, ¿pero por qué? Pues para transmitir el menor ruido de impacto al propio forjado de abajo del foso, ¿de acuerdo? Eso también hay que comprobarlo. Un tema también muy importante es la sujeción de las guías, ¿de acuerdo? La sujeción de las guías debe ir aislada, jamás se debe, no sé si veis ese soporte de ahí, es un soporte de guías, está puesto muy mal. O sea, tú no puedes coger un soporte de guías, lo tendrás que coger contra un canto de un forjado y lo más aislado posible. Si le puedes interponer un silent block de absorción de ruido de impacto, pues hay que verlo, ¿vale? También hay que tener cuidado con eso, pero bueno, son soluciones que se deben aplicar. Es muy importante, y además insisto bastante en estos casos que hoy vamos a seguir viendo, o sea, fundamental hacer un buen proyecto, porque si ya el proyecto está mal, pues apaga y vámonos. Pero es que es fundamental, es todavía también muchísimo más fundamental realizar una buena ejecución. O sea, uno puede hacer un proyecto estupendo y luego, pues que lo que lo esté ejecutando lo haga mal, o no haya un buen control de obra y entonces, bueno, pues vienen los problemas, ¿no? Bien, problemas de ruidos en instalaciones de fontanería y saneamiento. Es cierto que la norma te permite en determinadas ocasiones no aislar, por ejemplo, bajantes, ¿no? Yo no lo recomiendo, o sea, yo creo que, bueno, pues que hay que aislar bajantes para evitar ruidos en los bajantes, por ejemplo, de saneamiento en pluviales, es importante. El tema de los trazados, que el agua, el fluido no coja mucha velocidad, ¿vale? Pasa lo mismo con la transmisión, lo veremos en instalaciones HVAC. Uno de los grandes problemas que hay en las instalaciones de HVAC es que cuando uno calcula y diseña y proyecta y calcula la sección y tal, y tal, y tal, y tal, pues resulta que a veces se tiene poco cuidado en las velocidades del aire que van por los conductos o de salida de las rejillas o los difusores, eso genera unas molestias terroríficas, no solo a nivel de disconfort térmico o de, que bueno, están reguladas, incluso las velocidades del aire con el RIT están reguladas y con las normas UN están reguladas, no se pueden sobrepasar una serie de velocidades, pero en ruido, el aire silba si va a mucha velocidad, ¿vale? Y luego resolver esas papeletas, pues es complicado, ¿eh?, cuando ya está ejecutado. Entonces, posibles problemas que podemos tener en instalaciones de fontanería y saneamiento, pues desde vibraciones de bombas, de grupos de presión de AFS, de agua fría sanitaria, inexistencias de trasdosados, ¿vale?, cuando se monta una, se pone una montante, una bajante, pues que no le coloquen un trasdosado. Hay un tema aquí importante que tampoco, o sea, que hay que tener en cuenta. No podemos, cuando uno coloca un trasdosado en un, por ejemplo, en una bajante de un saneamiento, bueno, pues está bien, es lo que hay que hacer, y fenomenal, y si va aislada, muchísimo mejor. Pero dices, bueno, pues voy a hacer la pera y voy a colocar otro. Pues no duplicas el nivel de aislamiento, me explico, es decir, no por colocar más barreras, hacer más gordo la barrera de aislamiento, no lo estás mejorando, ¿vale? En muchos casos incluso puede hasta empeorar, ¿eh? Entonces, eso hay que calcularlo, hay que colocar lo que hay que colocar, ni más ni menos, ¿vale? Bien, otro tema importante que hay son las deficiencias en sujeciones y soportación. Es importante que las sujeciones y las soportaciones estén calculadas, estén correctamente ejecutadas y estén aisladas en muchos casos, ¿eh? Si es una instalación pequeña, pues no es tan grave, pero en instalaciones grandes es importante que estén bien aisladas. El tema ya que, como hemos comentado, de velocidades y tal. Bien. Instalaciones HVAC. Bueno, pues ni qué decir, tienen lo que hemos comentado del asunto de las velocidades del aire, por ejemplo, en conductos, difusores y rejillas, es importante tener cuidado con eso. Importante también el tema de las vibraciones de bombas, de bombas de presión de agua fría o caliente, para climatización, deficientes sujeciones, deficiente aislamiento en salas de calderas, es importante en salas de calderas y máquinas. Yo me he encontrado, además, recientemente, en una obra importante, que estaban teniendo graves problemas de transmisión de ruido a través de la sala de calderas. Llevaba dos calderas bastante gordas y los quemadores, cuando entraban en funcionamiento, hacían muchísimo ruido, había mucha transmisión de ruido aéreo. Pero luego había otro problema también importante, y es que había mucha transmisión de ruido entre los equipos de bombeo de instalaciones HVAC y algunos intercambiadores de calor estáticos que tenían en la sala de calderas, porque tenían una térmica pinchada en paralelo y tal. Y entonces resultaba que, dicen, bueno, la fuente de ruido es que vibra el intercambiador. Ya me ha hecho, pero vibra porque vibra. O sea, pues claro, resultaba que vibra porque se estaba transmitiendo, tenían las bombas una deficiente bancada y unas deficientes amortiguadores de salida de tubería, y se estaba transmitiendo la vibración de esas bombas a través de la tubería al intercambiador de calor estático. Como estaba pegada a una pared, vibraba y estaba golpeando la pared. Entonces, ahí había llegado un illuminate y había colocado un trozo de corcho. Que bueno, no está mal, pero la solución es resolver los orígenes, es decir, colocar unos amortiguadores en condiciones y resolver la fuente de ruido que se estaba transmitiendo. Un tema importante también son los fenómenos de cavitación. Los fenómenos de cavitación también, aparte de estropearte las bombas, te pueden transmitir ruidos a través de toda la red de agua HVAC. Bueno, aquí os he puesto un par de ejemplos. Pues una máquina que, bueno, pues que no tiene, está medio apoyada ahí en la pared esta y no tiene unos amortiguadores, no es bueno Silent Block, y bueno, pues en la parte de abajo que tampoco tenía unos buenos amortiguadores. Los amortiguadores, no vale cualquier amortiguador para cualquier aplicación. ¿Vale? Los fabricantes, cuando tú vas a seleccionar un amortiguador a ruido de impacto para una bancada o una máquina, hay que tener en cuenta las características de cada amortiguador, ¿eh? Y en función de las frecuencias que vayas a funcionar con el equipo y las que calcules que se van a transmitir, pues seleccionas uno u otro. Bien. Seguimos. Bueno, aquí os he puesto una gráfica, ¿veis? Lo que os decía de los, de los, de los, esos son amortiguadores dilatadores, ¿vale? Cuando se trabajan altas con tuberías que se prevé que pueden vibrar mucho o trabajar con temperaturas muy elevadas en las que puede haber movimientos longitudinales o transversales, pues se colocan un tipo de amortiguador u otro. Esas pelotitas negras que veis ahí enveridadas en esa esquina de allí. ¿Vale? Ah, bueno, un tema importantísimo que se me ha pasado, lo acabo de ver al ver esta foto. Un tema importante también por el que se transmite bastante ruido es el paso de instalaciones a través de fábricas de ladrillo, tabiques, estructuras, todas, todos esos pasos de instalaciones deben ir con su pasatubos y aislados acústicamente, ¿de acuerdo? Porque el ruido se escapa por cualquier sitio, ¿eh? ¿Veis esa tubería verde que han cogido y han hecho el agujero, han pasado y luego ha venido el albañil y la ha dejado estupendamente bien empotrada, ¿no? Pues eso es un problema, ¿eh? ¿Vale? Más, aquí por ejemplo os pongo arriba un detalle de soportación de tuberías colgadas. Si veis, está bastante bien hecho, ¿eh? Lleva una soportación, unas sujeciones a las propias tuberías, pero luego esa sujeción principal lleva unos amortiguadores colgados para no trasladar la vibración a la correa de arriba, ¿eh? Bueno, os pongo aquí una gráfica en la que, bueno, pues se ve el fenómeno de vibración en base máquina, es decir, he medido sobre la máquina directamente, y luego aquí he morado en base bancada añadiendo estos amortiguadores, ¿eh? ¿Veis, bueno, las reducciones que tiene en función de la tipología de ruido de impacto que se produzca de vibración y el amortiguador que se seleccione, pues esta gráfica varía, ¿no? Estas gráficas varían. Y aquí abajo veis, esto también es bastante típico, esto es un problema gordo que hay de operación y mantenimiento habitualmente en las instalaciones. Pues nada, que aquí no ha mantenido ni Perry el amortiguador. O sea, esto, pues los amortiguadores no son infinitos y tienen, pues, una vida que es la que tienen. Entonces, este tipo de cosas hay que revisarlas en operación y mantenimiento y sustituirlas en su caso. Bien, aquí os he puesto otros ejemplos. Pues estas son unas máquinas de climatización y, bueno, pues les han metido unas barreras, unas pantallas acústicas, bueno, pues para evitar que el ruido traspase. Aquí, bueno, pues hay otro caso, este de, bueno, esto es una chimenea, el dibujito ese que veis ahí, y que al sombrerete de la chimenea le han puesto, pues, lógicamente, un aislamiento de fibra de vidrio. Esto parece mentira, pero yo lo he visto en muy pocas instalaciones y es la manera correcta de ejecutar una salida en una chimenea o en un, ¿eh?, pues colocar un aislamiento, porque si el aire sale a mucha velocidad, produce vibraciones y silbidos, que se transmiten de manera aérea luego. Luego, aquí abajo, ¿ves?, os he puesto, pues, que han hecho una bancada estupendamente rígida, cogida de la estructura sin ningún tipo de nada de nada, ¿vale?, pues, son problemas que ahí habría que haber metido, pues, pues, una serie de unos amortiguadores o unas, existen ahora también, unas, funcionan bastante bien, unas mantas acústicas, sobre todo para los extractores, ventiladores, incluso para VRVs, ya en máquinas más gordas, aparte de la manta acústica, hay que usar amortiguadores, o silenblos o algo equivalente, ¿no?, pero las mantas acústicas funcionan bastante bien y es bastante fácil la instalación, es una alfombra plástica de diferentes grosores y materiales que también hay que seleccionar en función del tipo de ruido y se extiende y se puede depositar la máquina sobre la propia banda, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es una bancada en un carrefour, bueno, pues, en el que, como veis ahí, aquí, ¿vale?, pues, les han puesto sus correspondientes amortiguadores. Pues, aquí veis, por ejemplo, unos grupos de bombas HVAC que llevan sus, bueno, sus dilatadores, amortiguadores en las tuberías, ¿vale? Bien. Instalaciones PCI. Bueno, instalaciones PCI, fundamentalmente, los ruidos que nos podemos, PCI, protección contra incendios, los ruidos que nos podemos encontrar aquí vienen fundamentalmente generados por los grupos de bombeo, de PCI, los grupos de presión, y también pueden provenir por una pérdida del aislamiento estructural al paso de instalaciones, o que se hayan, que esté hecho deficientemente ese aislamiento al paso de instalaciones, temas de cavitaciones o temas incluso de fugas en la red PCI, ¿vale? Es un poco el origen del problema. Aquí, al final, estamos manejando agua en protección contra incendios en estos casos. Entonces, el origen del problema, pues, lo vas a tener, o va a ser muy similar a instalaciones de agua de HVAC. Instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas generan ruido. Generan ruido, por ejemplo, los centros de transformación, si están mal dimensionados o están sobrecargados, o incluso una borna está mal apretada, zumban. Además, zumban y se oyen muchísimo. El sonido es bastante desagradable. Otra cosa, otros problemas que nos podemos encontrar ya en edificación, en residencial y terciario. Problemas de ruido con las protecciones. Si las protecciones, por ejemplo, de baja tensión, un automático, un magneto térmico, un diferencial, está mal dimensionado o los aprietes no se han revisado, los aprietes de las bornas, los embornamientos con los cables, pues, eso, aparte de correr el riesgo eléctrico, produce ruido. Y, a veces, bastante molesto. Bueno, ni qué decir, tienen las líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión, no sé si os habéis fijado, si os acercáis a una, que zumban. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de dimensionar los trazados y diseñar los trazados de las líneas de alta tensión, sobre todo, al paso por ciudades o poblaciones, pues, ser cuidadoso con eso, porque estás condenando a esos vecinos a estar incómodos, a vivir mal para siempre, ¿no? Bien. Aire comprimido. Bueno, pues, en aire comprimido, problemas de ruido que podemos tener, pues, son un mal ajuste o una rotura en los purgadores de aceite o de agua de la red de aire comprimido. Problemas de rotura en la propia red. Problemas, lógicamente, de un deficiente aislamiento del compresor. Deficiente aislamiento del cuarto o sala de compresores. Entonces, ¿de acuerdo? Si veis un poco, si tenemos claro lo que es ruido de aire y ruido de impacto, es ir aplicándolo a cada tipología y descubriendo el origen y qué medida correctora aplicar. En equipamiento, por ejemplo, pues, yo que sé, la lavadora, la secadora, el típico comentario, joder, la vecina de arriba ya ha puesto la lavadora a las dos de la mañana, porque suena. ¿Vale? Bueno, pues, ese, pues, no es un problema, la verdad, de la vecina ni de la lavadora. ¿Vale? Es un problema, pues, que hay un mal aislamiento en el forjado o en el solado. Entonces, es muy importante, en la fase proyecto y la fase ejecutiva, ser especialmente cuidadoso con esos detalles, ¿no? Aquí os pongo un detalle de una, bueno, pues, de una ejecución de un solado con un forjado y una pared, ¿no? Cómo no se debe hacer y cómo se debe hacer. Bien. Problemas de ruido en infraestructuras y urbanización. Bueno, pues, esto es lo típico que hemos visto en mil sitios. Las barreras fónicas que se colocan en las carreteras. Si os fijáis, la barrera fónica es un vidrio, o a veces es un vidrio. Un vidrio, además, con mucha rigidez. ¿Por qué? Porque en una carretera la transmisión del ruido hacia unas viviendas o una urbanización suele ser transmisión por ruido aéreo. Entonces, interesa que ese ruido rebote y vuelva para la carretera. ¿De acuerdo? Estas de aquí. Si se prevé que va a ser, pues, yo que sé, porque va a haber un tráfico pesado de camiones, muy, muy, de manera muy continuada, pues, te debes ir a otro tipo de barreras en las que se produzca también algo de fenómeno de absorción del ruido, ¿eh? Porque se pueden producir fenómenos de ruido de impacto. Y ya está. Yo ya he concluido. Gracias. 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 Gracias.